Ayer le contaron Lo que ahora supo No lo había sufrido Ayer le contaron Lo que tú me has hecho Ayer desgarraron El alma en mi pecho Y quedé llorando Porque sea lo he dicho No han sido acusados Ni lo sucedido Lo que me ha dejado El juicio deshecho Tan poco pretendas Que así fue el despecho Ha sido la pena De haberme perdido Tú no me has servido Como él no lo hicieron Ayer desgarraron Llegaron contando Que me has engañado Con el cielo No lo hicieron No han sido acusados No han sido acusados No han sido acusados No han sido acusados Hanhabitude Que me has tenen No han sido acusados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!